Quiero contemplar su rostro, él me curó de heridas cuando moría. Era mi amigo, pero yo no lo sabía. Nadie en el mundo cuida tanto de mi ser. Llevo a mi vida como el padre con su hijo, cuando le agobian los males, mitigando su dolor. Y en su renazo abrigo mi descosuelo. Que volviéndome la vida es de ser el amor de Dios. Señor, ¿cómo pagar en todo cuanto hizo por mí? Si me quedé contra él, si tanto le ofendí. Y sin embargo todo aquello me olvidó. Como si nada fue, así me recibió. ¿Cómo pagar en todo cuanto hizo por mí? Si me quedé contra él, si tanto le ofendí. Y sin embargo todo aquello me olvidó. Como si nada fue, así me recibió. Le seguiré. Le seguiré. Trazos pisadas me voy. Trazos pisadas me voy. Trazos me adentro. Quiero contemplar su rostro. Él me curó. Querida, cuando moría. Era mi amigo, pero yo no lo sabía. Nadie del mundo cuida tanto de mi ser Llegó mi vida como el padre con su hijo Cuanto le agobia los males y quitando su dolor Y en su renazo ha abrigo mi desconsuelo Devolviéndome la vida, ese es el amor de Dios Mi Señor, todo callar y todo plan con su perfil Si me dejo traer, si tanto lo pedí Y si me paro con todo aquel que olvidó Como si nada fue, así me recibió Y como pagarle todo cuanto hizo por mí Si me dejo traer, si tanto lo pedí Y si me paro con todo aquel que olvidó Como si nada fue, así me recibió Como si nada fue, así me recibió Como si nada fue, así me recibió De seguiré, rasos pisadas de vos ¡Gracias!